Forrajero, calidad y compromiso al servicio de sus caballos. Alfaplaz, comprometidos con tus proyectos. Titanhorse, tu caballo es lo que come. Vino gran reproductor, el vino del huaso chileno. Presenta, Sello de Raza. Hola queridos amigos de Sello de Raza, mi nombre es Jaime Espinegra y hoy vengo nuevamente a presentarles la marca irlandesa Plus Vital. Es una marca de excelencia, hecha en base a nutrición y estudios científicos. Llevamos en Chile alrededor de 7 años y estamos en las farmacias y veterinarias más importantes de nuestro país a lo largo de todo Chile. Hoy día vengo a mostrarles un par de ellos ya que tenemos alrededor de 20 diferentes. Lo más vendido para todos nuestros amigos corraleros por años ha sido el Sport Syrup que es un multivitamínico completo para el caballo de rodeo, para mantención y uso diario y el Carronobil que es un producto que es aceite, aceite omega 3, omega 6 que nos ayuda a prevenir los cólicos, a mejorar el pelaje de nuestros animales y además es energía fría. Y recuerda amigos, Plus Vital, productos basados en ciencia equina. ¡Ale, sal! ¡Ale, sal! Hacia el oriente de Chillán se encontraban los talleres espoleros Calles y herbas buenas hacia el mercado Que eran agitados barrios de enconados espoleros En la actualidad, hablamos de 1950 El número de estos artífices operarios había disminuido mucho El industrial Don Juan Binay, padre del famoso tenor chillanejo Ramón Binay Se decía que la voz de su hijo era como el cantar de las espuelas Fue el principal pionero en esta artesanía en la provincia de Ñuble Poseía un gran taller en Isabel Riquelme pasado a Arturo Prat Que posteriormente lo trasladó frente al mercado Por el tiempo de 1913 viaja a Europa con el propósito de traer herramientas Para su fábrica Interesante detalle esto de fábrica Ya que indica el volumen de producción que este empresario tenía Que no era un mero taller Él inició la forja de la rodaja en Chillán Que antes se importaban o sencillamente la fundían en moldes de arena Don Ramón Santana Pastén Abuelo de nuestro conocido Mario Santana Tenía en su taller en la calle Independencia 129 Conoció su oficio desde 1909 Comenzó a trabajar cuando era un niño en el taller de Daniel Molina Quien como Don Juan Binay fue precursor de esta artesanía Trabajó posteriormente con Don Juan aprendiendo y perfeccionando la técnica Junto a una treintena de operarios que forjaban ruidosamente Don Ramón Santana fue conocido y premiado en múltiples exposiciones y ferias Crisólfido Bustamante Mardones Instaló un puesto de venta próximo al de Santana en el mercado Dirigió el más grande y completo taller en Hierbas Buenas 1089 Que llegaron a trabajar más de 40 operarios en la forja Más al sur, en la última cuadra de esta misma calle Trabajaba Luis Vargas desde hacía 25 años Se dedicaba a fabricar llantas de estribu Heraldo Santana en Cruz de Rijo Héctor en Santa Elvira Francisco y Omar Santana Que trabajaban con su padre Pertenecen a una generación nueva Encargada de mantener la tradición Y continuidad en el oficio Otros tantos artesanos Que ya habían desaparecido O se retiraron a lejanas tierras Como Fidel Zapata Baltasar Molina Se fueron a Rengo Eleuterio Arias en Huachipato Juan de Dios Plaza Federico Carrasco Juan Rivas Daniel Orellana Pedro Juan Echeverría Carlos Troncoso Quien en el eje del pibuelo Incrustaba sus iniciales Y empepaba las rodajas Esto de empepar las rodajas Son esas puntitas de chapea o de autogía Que este maestro ponía en las púas de las rodajas Esteban y Segundo Venegas Fueron antiguos y afamados poleros La polería chillaneja Se repartió a través de Chile Y del extranjero Cubriendo mercados Y encargos de Melipilla Santiago Valparaíso Viña del Mar Puente Alto Rengo San Fernando Talca Linares Puerto Montt Aysén Y así En la espuela va y viene el tintinear de Ñugle Y la vibración alegre del alma popular A mi temprana edad de 11 años Mi padre me llevó al taller de Heraldo Santana Que nacía a espuelas de bocados de níquel Quien diría que 60 años más tarde Estaría entrevistando a don Mario Santana Maestro espolero Don Mario muchas gracias por abrirnos la intimidad de su taller y de su hogar Estamos aquí en este lugar tan bonito con tantos recuerdos de las murallas Tremenda responsabilidad ser el heredero de esta tradición de varias generaciones Yo quisiera que me contara como era la aproximación al mundo este de las espuelas Porque me imagino que el taller estaba en la casa o no O sea que sus primeros juguetes eran del siglo Fierro Completamente Cuénteme como eres No, nosotros cuando niños todos tuvimos que aprender Aprender a trabajar y los interesó y los gustó Y no todos, todos mis hermanos terminaron haciendo espuelas Porque aquí de los Santana y de mis primos también Muchos estudiaron y los más flojos éramos los que hacíamos espuelas Los que no teníamos la capacidad de estudiar Hacíamos espuelas, ese era el trabajo de los Santana Ya, pero ¿qué recuerdo tiene cuando hizo la primera cosa con mi papá? No, nosotros le ayudamos a los maestros, a mi abuelo, a mi papá Y tratamos de ayudarle e ir aprendiendo y con los años no se da cuenta cuando termina de aprender Porque los antiguos no enseñaban precisamente tanto No, no enseñaban No, no enseñaban Una vez recuerdo que le mostré, me mandó a lijar un par de espuelas a mi abuelo a pulir Se las mostré, las encontró malas Y ahora, las volví a pulir, las volvió a encontrar malas Como la cuarta vez, se las mostré y las encontró buenas Y no leía a ellos nada Salió de aulo el nieto también Claro, claro Pero ellos nunca le encontraban algo bueno a uno Nunca, eran desmotivantes La verdad es que los maestros antiguos eran muy desmotivantes Yo hubo sido contrario Como era mi nieto, yo le enseñaba y le he explicado Y él se ha dado cuenta Y yo creo que va a aprender también Y recuerda cuál fue la primera pieza que hizo usted ya por sí mismo No, yo vine a hacer después de los 30 años Vine a hacer algo yo solo y venderlo Si antes tenía que trabajarle a mi papá, a mi abuelo Ellos eran los que vendían Yo tenía que... lo que me decían ellos nomás Ya, pero ya a esa altura Yo me imagino ya tipo 15 años ya hacía pintas Ya martillabas Sí, completamente Nosotros ya trabajábamos, trabajábamos Y nos mandaban a hacer cierta parte de la escuela Y ahí quedábamos, pues lo tenían por ahí Lo más importante, lo más importante de un espuelero Que tiene que aprender a hacer roaja Eso es lo mismo que estoy haciendo yo con mi nieto en este momento Él tiene que lo primero es hacer, especializarse y darse un sello en la roaja Y de ahí tiene la parte de la escuela Eso es lo que estoy haciendo con mi nieto yo ahora para el verano Recién, recién Después de dos años De dos años Lo voy a poner a... A que empiece a aprender a hacer escuela El acta ¿La rodaja es como el alma a la escuela? El alma a la escuela Esa es la roja Y eso es lo que más cuesta aprender Y eso es uno de los trabajos más pesados Entonces eso es lo que... Ahí se sabe si uno va a aprender o no va a aprender O sea, aguantar Qué importante es la paciencia en esto Completamente, completamente No, y no tiene... Si el problema es que no tiene que desmotivarse uno Es que si se desmotiva, estamos mal Mario, y cómo viene la decisión de venirse a trabajar a Santiago No, eso es mi papá, se vino a trabajar a Santiago Y nos trajo a nosotros Y ahí nosotros hicimos la vida aquí en Santiago Nosotros en el fondo somos santiaguinos Sí, pero el alma guasa la... ¿Había antepasados guasos o usted es el primer guaso de la fraternidad? Por parte de mi padre, no Por parte de mi mamá Ellos tenían campo en Payaco Nosotros estuvimos viviendo en Payaco Muchos años atrás, de niño Y de ahí los venimos para acá, para Santiago Cuando usted empieza a correr en vaca Y a usar los atuendos ¿Le cambia la visión de cómo tenían que ser los atuendos? Completamente Completamente Ahí me di cuenta yo que nosotros hacíamos Por lo que nosotros lo habían enseñado los antiguos Pero ellos nunca anduvieron de caballo Nunca Y ahí me empecé a dar cuenta que hay ciertas cosas Que uno puede ir mejorando Y el mismo deporte le va enseñando a uno Y toda la evolución de la escuela Se ha hecho por intermedio del guaso actual Entonces, todo Y yo creo que más adelante va a tener más modificaciones Bueno, si bien usted y yo nos gusta mucho la tradición Sin duda hay que ir adaptando también a los tiempos Lógico, siempre respetando Respetando la tradición Uno puede hacer las adaptaciones Pero siempre respetando la esencia de lo que es, de lo que uno aprendió No puede llegar a cambiar todo No, no Usted en su campo propio tiene caballos ahí, ¿no? Sí ¿Y usted cría también? Sí, pues ¿Entendría saber la beta del criado? No, sí, yo siempre he corrido más de 20 años he corrido caballos criados Qué lindo, qué orgullo, ¿eh? Sí, ese siempre es el ruido que hayas criado Pero que soy malo, soy malo ¿Pero que es feliz, es feliz? Sí, feliz Sí, yo corro con un viejo que es más malo que yo Así que no tenemos problema Oiga, ¿y qué siente usted cuando cría? ¿Siempre hay una esperanza de que sale un crack ahí? Siempre está la esperanza Siempre está la esperanza Pero uno tiene que andar en sus caballitos propios ¿Y sus niñas montan? No, ella no ¿Y la señora Ana? No ¿Tampoco? No, menos Ah, usted es feliz que lo deje solo con los caballos Claro Sí, yo de hecho voy todos los días Yo trabajo hasta las dos, dos y media Aquí en este taller Y allá tengo un taller de forja Que ando de forjo las espuelas Y un ratito forjo ahí Y después ando todos los días y yo ando a caballo Todos los días Porque yo no tengo arreglador, nada Entonces Yo hago lo que yo creo, nomás que está bien Pero más allá no No Qué lindo, qué bonito Poder desenvolverse en lo que a uno le gusta y la pasión Claro, sí Su trabajo y su hobby Claro, claro Cuesta, cuesta tomar la decisión de trabajar Trabajar medio día Y estar el otro medio día es lo que a uno le gusta Don Mario Lo comentamos antes Pero siempre se piensa que O sea, durante mucho tiempo Fue mermando la cantidad de personas que hacían este trabajo Y yo me he encontrado con jóvenes que hoy día están emprendiendo en esto y están tratando de aprender De hecho, el mejor ejemplo es su nieto ¿Qué consejo le da a quienes quieran emprender en esta actividad? Yo creo que el mejor consejo que se les puede dar es que sean respetuosos de los trabajos antiguos Y que los miren, miren los trabajos antiguos, los actuales y vean lo bueno Lo bueno Imagínense cómo se lo hicieron Y ahí traten de aprender Y eso, todos los trabajos hablan solo Si es uno el que no lo entiende Y ahí, yo creo que van a aprender Y ojalá tengan una buena formación Y si lleguen a alguien que más o menos les explique algo Pero cuesta Este trabajo cuesta mucho De hecho, por eso se han perdido muchos artesanos que no le quisieron enseñar a los hijos Es Vidal el caso de Vidal Muy extraordinario Y ningún hijo de él aprendió Vidal que se caracterizaba por los livianos esos trabajos Claro Y mucha gente si se ha perdido Porque no aguanta No aguanta Y esto, bueno, gracias a Dios yo ya tengo una vida esa Ya en las espuelas tengo Y la gente me reconoce y me compra Ahí me compra un chajo Entonces yo, ¿qué más? Luego de la pausa Sello de raza El programa del caballo chileno Atención criadores y afición corralera Buscas reproducir o promocionar tus potros Hoy es posible con Legado Corralero Entra a nuestra web legadocorralero.cl Donde encontrarás una plataforma diseñada para ustedes Con la información detallada de potros reproductores Que hoy están disponibles para la temporada de reproducción 2024 En Legado Corralero Usted puede subir a nuestra web sus potros en forma gratuita Solo contáctese con nosotros Legado Corralero Reproductores y genética más cerca de usted No lo olvide Visite nuestra web legadocorralero.cl Hola amigos de Sello de raza Les queríamos hacer la siguiente recomendación Hola, soy Luis Bairac Médico veterinario y usuaria de estas redes Slow Feeder Chile Y queríamos recomendarles este método innovador de alimentación Que permite que tu caballo coma largas horas al día Reduce el estrés Reduce los riesgos de cólicos y úlceras gástricas Y favorece su rendimiento deportivo Nuestros productos los pueden encontrar en la página Slowfeeder.cl En las tiendas de estudios Tanto en el Club Hípico, Vitacura o en Los Pincos Los caballos ganan salud El cuidador temprano Atención criadores, corraleros y público en general En Alimentos Don Dani Usted encontrará todo tipo de alimentos Para caballos, cerdos y animales de granja También disponemos de fardos, jugos de alfalfa Y gran variedad de alimentos molidos y para mascotas Estamos ubicados en la parcela 65 El Tambo San Vicente de Tahuatahua Visítenos o llámenos al 569-6175-0855 Alimentos Don Dani La economía en sus alimentos Buscas maximizar el rendimiento de tu caballo Usa hoy Megacel La solución avanzada para el cuidado muscular Con selenio y vitamina E En una fórmula líquida patentada Con un sabor que a tus caballos les encantará Megacel Reduce el dolor muscular Mejora la resistencia Y previene lesiones Ideal para caballos deportivos y en recuperación Megacel garantiza que tu caballo Esté siempre en su mejor forma Megacel Fuerza y resistencia para tu caballo Pruebanlo hoy Hola buenas a todos los amigos de Sello de Raza Mi nombre es Juan Carlos Duque Soy médico veterinario Me especializo en la odontología equina Junto con la doctora Katherine Yocota Nosotros pertenecemos a la empresa Odonto Caballo del Sur Nos movemos a lo largo de todo Chile Preocupándonos de que las bocas de los caballos estén bien Y junto con los amigos de Sello de Raza Nosotros vamos a hacer varias cápsulas y programas Hablando sobre el bienestar Y lo necesario para tener una buena boca en los caballos Tanto en el día a día como en la competencia Odonto Caballo del Sur No cambie el freno Mejore la boca de su caballo Descubre la nueva arcilla verde del Velay Tu aliado natural Para ayudar a anivear tendinitis Esguinces Abscesos Y lesiones de tu caballo Favorece la recuperación del tejido afectado Ayuda a reducir la inflamación y el dolor Resultados comprobados en tan solo días Para más información Contáctenos a los números en pantalla O ingresa a importadoraliberona.com En EquiDiet En EquiDiet somos especialistas en nutrición Transforma tus caballos de rodeo en atletas de alto rendimiento Marca la diferencia en los sellos de raza Exposiciones con los especialistas en nutrición equina EquiDiet te entrega la resistencia y fondo físico Para marcar la diferencia en la media luna Transforma tu caballo de rodeo en un atleta de alto rendimiento EquiDiet Suplementos de alta gama Para un resultado deportivo extraordinario Hola queridos amigos Aquí estamos en Forrajero Y les quiero presentar un producto nuevo El Engordero Es un concentrado de alto rendimiento para caballo en trading Es un concentrado energético En el cual trabajamos mucho en lograrlo Y para los amigos criadores Para potrillos Para caballos en alta competencia Este concentrado la verdad que ha funcionado extraordinario Puede consultar la página Nos puede llamar Consulte por el Engordero Que va a ver que los caballos se ponen precios Engordero Alimento concentrado Podrás llamar Averiguar Y es un producto que tiene excelentes marcas Estamos presentando Sello de raza El programa del caballo chileno Y de quien recibió más conocimiento O de quien obtuvo más conocimiento Observando De su padre o de su abuelo Yo tuve Aunque no me crean Yo tuve más conocimiento De un maestro Que fue de mi abuelo Don Hernán Pinchera Pues falleció ya Pero él me enseñó Estas cosas Que yo no me alcanzaba De dar cuenta Y él me enseñó Y se lo agradezco Porque Logré aprender Todo lo que yo quería Que lindo reconocimiento Si Si Había diferencia Entre las Las espuelas De su abuelo De su papá Y las suyas O sea yo entiendo Que las suyas Si porque hubo una evolución En la forma de correr Y que se yo Que requirieron Que en una escuela Actuara de una u otra forma Pero En el arte mismo Que diferencia puede haber Que Mi abuelo Siempre respetó La parte de forja De chapeado De todo eso Y mi papá Se saltó esa parte Él Fue la parte más fácil Que fue la escuela fundía Que fue muy exitoso Fue muy exitoso En esa escuela Porque Vendían por cajones Esa escuela Y yo Yo De De mi De mis primos De mi hermano El único Que El único Que Acertó el trabajo Fui yo Porque mi hermano Nadie quiso hacer Escuela de fierro Nadie En la escuela fina Como que en un tiempo Se le perdió El interés Y de ahí Salió Después salió La escuela de alpaca Después La de hacer Nociable Actualmente Exitosa Que pena Yo por lo personal Encuentro Que Pero Pero Exitosa Exitosa Gano La gente Que trabaje En esa escuela Gano Mucha plata Está bien Pero yo siempre He preservado Este trabajo Y lo tengo Preservado Para mi nieto Y eso Ojalá Que le sirva Si nosotros Pensamos bien El rodeo Tiene sesenta Y cuánto años Setenta 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 Y ocho Setenta Y cuatro años Fueron hace un par de años Claro Mi abuelo Claro El rodeo Tiene sesenta Y ocho O setenta Y ya Y mi abuelo Antes Ya hacía Escuela Antes Antes se usaba La escuela Se usaba La escuela Para ir A misa Iban Acampados Los viejos A misa Pero se sacaban La escuela De la escuela Lógico Lógico Es el gran error Que hay hoy día Hay bailarines Que bailan Con espuelas Esa es una De mis peleas Uno Un símbolo De respeto Se saca La escuela Antes de bailar Con una mujer Yo de repente Premiado Y por ahí Me ha caído Un segundo Tercer premio He tenido que bailar Cueca Y he visto Todos los vasos Que al menos Donde corro yo Lo primero que se sacan Son las botas Y las espuelas Para bailar La cueca Y los bailarines No Los bailarines Ellos Y las usan Pareditas Para arriba Claro Y que otro Tipo de clientes Y que otro Tipo de espuelas Se ocupaban Porque habían De chutes De mujeres Después el INE Que se yo Es que la escuela Era según Yo creo Según la persona Con Mayor poder Adquisitivo Habían espuelas Muy finas Se mandaban Hacer espuelas Finas Que son las que Hoy en día Andan dando vueltas Por ahí Y valen una fortuna Valen una fortuna Yo personalmente Tengo espuelas De 8 pulgadas Que son inusables Y tengo vecinos Que también tienen Yo tengo mi teoría Pero ¿Qué piensa usted? ¿Por qué se hacían Estas espuelas Así Tan grandes? ¿Las usaban O eran Para regalos O para adornos? Yo creo Yo también he tenido Esas espuelas grandes Y yo creo Que esas espuelas Si usted se fijaría En todas esas espuelas grandes Que están Están nuevas Están nuevas Están impecables Porque fueron encargadas Hacer a ciertos maestros Para un regalo Para exponerla Para una mesa Algo así Pero nunca Esas espuelas Yo más allá Más allá De 6 pulgadas No he visto gente Que use espuelas Que son pocas las personas Don Adán Urbano Usaba espuelas de 6 Don Adán Urbano De Quintanilla También usaba Espeis las de 6 Pero son contadas Las personas Que usaban Espeis las de 6 Y yo Hoy en día El nivel de competencia Es tan grande Que uno no tiene No tiene que parársele Ni una mosca Para andar bien Entonces tiene que andar Lo más cómodo posible Y lo cómodo posible Son entre 4 y medio Y 5 pulgadas Y yo creo yo Oiga Usted Alcanzó a conocer El arte del rodajeo Que los viejos Rodajeaban Y hacían sonar Las espuelas Sí Los viejos Que eran expertos Corría con Don Ramón También hacía sonar Las espuelas En el aviñadero ¿Cómo se llama? Don Roberto Eso lo hizo Hacer sonar Las espuelas Y hay varios Jinetes también Varios Es que había Para eso Que hacer Es jinete Jinete Y andar todos los días De a caballo Hay callos Que son ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Elegalas? Cacaron la fuente Elegante Para correr la vaca Me imagino que Así como hablábamos Que estas espuelas gigantes Eran Obsequios Y qué sé yo Me imagino que muchas veces Le habrán comprado espuelas Para hacer regalo A gente importante De afuera Completamente Se me ha llegado A esta persona Que de visita Que han estado en Chile Le han regalado Un par de espuelas En una ocasión Llegó un extranjero No recuerdo La nacionalidad Y le regalaron Un par de espuelas mías Y él pidió Pidió conocer A la persona Que hizo esa espuela Y vino para acá Estuvimos hablando Él hablaba Su idioma Y yo el mío Así que Como lo que Fue caro feliz Claro Lo único que entendí Que el papá De él también En su país Había sido Un artesano Y le gustó Le llamó mucho La atención Y él pidió conocerme Pidió conocerme Qué bonito Cuando fueron a España A Salamanca Los españoles Reconocían algún rasgo Del arte de ellos En su espuela O no? Poco Poco Allá en España Ya está perdido Yo creo que en Chile Yo creo que Aquí se Hubo un Un rehacer O se fabricó Yo creo que la espuela Chilena es casi única Por dimensiones Sí Eso está claro Es casi única Porque en otros países Yo no he visto Tipos de espuelas De estos Pero en Cuyo En Argentina Como Cuyo Era parte de Chile Y había tanta cercanidad Con los guerreros Que se yo Tienen algo parecido Pero No de esas dimensiones No Y además Este arte De la taugía Yo creo que Se ha ido desapareciendo En el mundo Y hoy día Nosotros lo vamos a armar Claro Es un arte tan antiguo Que La taugía Es una palabra En arameo Y Jesús hablaba En arameo Imagínate Que linda taugía Todo eso Hoy en día Se puede hacer Y el problema Es que dura Todo eso Con la exigencia De la espuela De la limpieza Todo eso Tiende a salirse Bueno Hay que educar A la gente Que no siga usando El limón Ni la escobilla De alambre Hoy día Hay productos Que son para limpiar ollas Que actúan Muy bien Claro Claro Pero eso No aguanta La limpieza Todas esas Después el antiguo Que usted ve Que ve Muy sanita Es porque No han sido usadas O que las han limpiado De guámena Antes los viejos Las limpian con ceniza Con ceniza Limpiarlas Después Las quedaban impecables Pero cuidados Y después las guardaban En un saco Con afrecho Para que no se oxidaran Cuidados Muy bien Cuidados Muy bien Sus vaperos ¿Por qué? Porque eran caros Eran caros Si un par Después Un par De espuela Finas Siempre va a ser caros Siempre Siempre Hay un testamento De un cacique Maraucano Que reparte Su herencia Y Al hijo Que le Deja su espuela Para compensar Al otro hijo Le da dos vaquillas Claro Entonces estamos Más o menos Al precio Lo que dan Una espuela Hoy día Claro Si 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 te traspasa El precio De una vaquilla Claro Al precio De hoy Las espuelas Andan por ahí Andan por ahí Claro Claro Mi trabajo Todos que tengan Un par de espuelas Mías Yo los tengo Marcados Entonces todos van a saber Que esas espuelas Fueron mías Y ellas En mi taller Aquí El peor problema Hay muchos Muchos artesanos Que fueron muy buenos Muy buenos Anónimo Anónimo Pero esto fue culpa De los periodistas Del momento Yo le voy a contar una cosa Yo soy originario De Melipilla De los Campos de la Paz Queaba Cerca ahí Del río May Y había Haciendas grandes Alrededor Y yo recuerdo Carlos Zavala Que era un Gran jinete De Melipilla Que él administraba La hacienda Carmen Bajo Que está al lado De una chocalanda De Melipilla Me contaba Que todos Sus frenos Y espuelas Lo hacían En la fragua De la hacienda O sea Quiere decir Que había Muchos artesanos Que hacían su trabajo Como dice usted En forma anónima Y que Hoy día Es imposible Seguirle el rastro Yo no sé Si usted Identifica Trabajo De algunos maestros Viejos Si Completamente La vuelta En todo En muchas cosas Y hay gente Por suerte Que marcaba Su espuelita Entonces uno Por último Si uno No los conoció Se da cuenta Que le pusieron Mucho Mucho De su cosecha Entonces Veía re importante Que usted hiciera Un documento Que nos ayudara A entender eso Así como Su registro De escuela Tiene que ser Algún día público Me imagino Claro Que hay importancia Que el día de mañana Alguien le robara Una escuela Y usted puede decir Que esta escuela Que me llegó aquí No es suya ¿De dónde las hago? No Está en eso El registro Está hecho Sí Pero bueno Sería que Que en un momento Fuera un documento Público Un documento Pues claro Yo en este momento Lo tengo privado Pero está hecho Pero uno puede recurrir Que usted va Lógico Por el número Si lo único Yo les pido Que se aprendan El numerito La letra Y el número Que está Y yo lo tengo Respaldado En un cuaderno Entonces eso Es importante Porque muchos maestros Se meten ahí Maestros extraordinarios Que yo creo Que fueron extraordinarios ¿A usted le ha tocado Encontrar por ahí Reconocer trabajos De su padre Y su abuelo Funcionando? Sí Para el sur Sobre todo Para el lado De Muco Sonos Ahí hay mucha Mucha gente Mi abuelo Viva mucho Vaya Porque a él Lo recibían Allá en Las Aguas Y hasta un premio Le dan Cuando iba Nunca le cobraron Nada Y ahí vendía Mucha gente De los huazos antiguos Ahí le vendía A espuelas Y todavía Están funcionando Las espuelas ¿Había alguna figura O alguna cosa En el trabajo Que lo hace reconocer A usted? En las hechuras En las vueltas En las vueltas De las espuelas Yo conozco Las espuelas De mi abuelo El tiro Que es la misma Vuelta que tengo yo ¿La podría mostrar a usted A la cara? Esta vuelta Esta que Hay otros que la hacen Que son muy anchas Y hay unas que son Medias cuadradas Y unas medias cuadradas También Pero la vuelta Esta es importante Esta vuelta Que es la misma Que yo he conservado Que aprendí De mi abuelo Eso es importante Usted me conversaba Que en un momento Usted sufrió Una Como una revelación Cuando salió solo Respecto Y mi tío Hizo una mirada Hacia atrás Que se dio cuenta Que usted Usted la había ganado A la poco Al poco incentivo Que había recibido De los mayores ¿Cómo fue eso? El problema Cuando yo empecé A estar ya Por mi cuenta A vender mi espuela Todavía tenía La sombra De mi abuelo Tenía la sombra De él Porque Él dejó Igual Me dejó Unas varas altas Entonces La gente antigua Ellos Ellos Se quedan Con lo que compraron Lo que tenían Los maestros De antes Y Y en una oportunidad El papá Arturo Río Me dijo Que mi abuelo Era bueno Y yo no Claro Que don Ramón Saya Después la buena Y yo No le gustaba Pero igual Después me compró Para los dos hijos Me compro el pueblo Y para él también Me compro igual Ya pero Usted sentía Que Que sus mayores Nunca Nunca lo Reconocían No Es que costaba mucho Entraba Era un círculo Muy cerrado Y costaba mucho Entrar ahí A ellos A ellos Ellos tenían Sus maestros Y de ahí No los sacaba nadie Y eran Porque eran cosas buenas Ya pero en algún momento Ellos nunca le dijeron Que no se dedicara a esto No No nunca Al contrario Siempre cuando Lo han visto con trabajitos Más o menos Así La gente Lo incentiva a uno Cuando se incentiva a uno Cuando le pasan un cheque Más o menos Bueno ya no hay cheque Don Gabriel pasaba aquí A comprarme espuelas Bocado Para hallar Seguramente No sé si para venderlo Pero yo creo que lo llevaba Para regalo Porque él se codeaba Con toda esa gente Allá Gabriel Danoso Uno de los mejores poleros Del mundo En su momento Y a mí Yo creo que me considera Hasta gente Sí Usted tiene Un respeto De la gente Que sabe Muy fuerte Claro Las espuelas coloreales Esas no Ya no Ya no Esa no es Porque se pueden ocupar Pero son más incómodas Para la parte deportiva Es más incómodo Para pasear Excelente Bueno es cierto Para todo eso Pero ya la parte Competiría Competitía No Pero la escuela recta Hoy día Da una señal Distinta A la que A la que Da buena Ahora la escuela Es claro Entenderlo La escuela No es Es una herramienta Es una herramienta Para dirigir el caballo Una señal Es una señal Es una ayuda Esa es una herramienta Esa es un par de espuelas No es un par de No es algo que haga todo Sino que Y no es algo que haga doler tampoco Nada O sea Vino El vaso No busca Hacer doler Sino que da señales Da señales Es como Las teclas De un computador De un piano Solaría más romántico Claro Es importante Porque es muy distinto Andar sin espuelas Y con espuelas Por Dios Que es distinto Y yo Yo creo que por eso Se creó la espuela La espuela Se creó Se creó Para el uso del caballo Y para la guerra Porque un gallo Es lo mismo Que anda un gallo Con turbo Entonces Para dirigir el caballo Para todos lados La espuela Le ayuda mucho Cierto ¿Qué significaba usted En su vida Su oficio Y En general La espuela Para mí La espuela Aparte de ser un oficio Hacía una profesión Para mí Yo lograba aprenderla Y tratar de llevarla Al máximo Y he vivido Todas las vidas De la espuela Si no se hace Otra cosa Que la espuela De la espuela Así que Estoy completamente Conforme Con mi trabajo Con mi oficio Y estoy tratando De transmitirlo A mi nieto Eso Y la belleza De la espuela Cuando usted La toma ¿Qué siente? ¿Siente una comunión? ¿Siente? Es que eso Es muy importante Porque Uno cuando entrega Un par de espuelas La gente lo mira Y yo lo noto Que quedan conformes Es que Es muy importante eso No 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 compran un par de espuelas Con desagrado Y lo vienen Y lo compran Y lo usan Y lo cuidan Ahora un par de espuelas Como todas las cosas Tienen cierta duración Pero el guaso Que se ha ganado Un rodeo O champeado Por ahí Viene con un par de espuelas De 30 40 años Que se la vuelva a reparar Y se la vuelva a reparar No sé Entonces También todo Tiene su desgaste Y la gente Cuida Ahí yo noto Que la gente Aprecia Aprecia La parte De ser De los aperos Y yo creo Que el apero Que más Más dura La más dura De la espuela No siendo Tan demasiado cara Para lo que dura Ese es un punto De repente Yo recuerdo Que el hijo Del maestro Paría Paría Una vez fui yo Que me hicieron La rodaja Y me dijo Que ya no trabajaba Que hoy día Arreglaba televisores Y le dije Pero como Claro Me dejó Yo me gasto Una Lima Nichols Me dejó No sé cuántas Sierras Para hacer Un par de rodajas Y viene el huaso Después Y me recodea El precio Y no valoran Lo que en cambio Si yo arreglo Un televisor La señora Está desesperada Que no va a poder Ver la telenovela Así que viene Y me paga el tiro Para que se lo arregle Mira Eso me lo dijo Paría Sí En muchos casos Era así Entonces Hay un respeto Yo creo Que no se puede Regatear Si fuera Una espuela Segunda mano Se puede regatear Pero cuando uno Lo está comprando Directamente Al creador Uno debe Respetar El trabajo Que se le Puso Yo Yo siempre Me he dado Respetar Por mis precios Pido lo justo Yo calculo Más o menos Los días Que nos demoramos Toda la cuestión Y pido Trato Lo justo Entonces Por eso Muchas personas O sea Nadie La verdad Que yo le hago Regaja Yo pido Mis precios Y ese es mi precio Y el que quiere Me compra El que no Pero Esa es la manera De hacerse Respetar Uno Don Mario Qué rico Qué lindo Que Puede usted Dejar Plasmado En este video Para las nuevas generaciones Y ojalá Esto perdure Porque esto Es un testimonio De tradición Y de vida Luego de la pausa Sello de raza El programa Del caballo chileno Criadero Quilapangui De propiedad De Carlos Ulloa Pone a disposición De los criadores Y la afición corralera La gran genética De sus potros finalistas En Rancagua 2024 Gran aventura elegante Potro finalista De Chile En 2024 Hijo de gran aventura Escandaloso Uno de los mejores hijos Del potro espejo Elegante Completo en cuatro rodeos Y igual tercer toro En la final de Chile 2024 Gran aventura encanto Potro finalista De Chile En 2024 Hijo de gran aventura Escandaloso Uno de los mejores hijos Del potro espejo En gran madre Campero Por bellaco Un encanto Completo en cuatro rodeos Y igual tercer toro En la final de Chile 2024 Interesados Comunicarse Con los teléfonos En pantalla Criar oquilapangui Crianza Genética Y pasión corralera Hola buenas A todos los amigos De Sello de Raza Mi nombre es Juan Carlos Duque Soy médico veterinario Me especializo En la odontología equina Junto con la doctora Catherine Yocota Nosotros pertenecemos A la empresa Odonto Caballo del Sur Nos movemos A lo largo de todo Chile Preocupándonos De que las bocas De los caballos Estén bien Y junto con los amigos De Sello de Raza Nosotros vamos a hacer Varias cápsulas Y programas Hablando sobre el bienestar Y lo necesario Para tener una buena boca En los caballos Tanto en el día a día Como en la competencia Odonto Odonto Caballo del Sur No cambie el freno Mejore la boca De su caballo Maximiza el rendimiento Y asegura su desempeño Con Importadora Liberona Con Importadora Liberona Somos importadores exclusivos Para Chile De reconocidas marcas Y productos Estadounidenses De calidad mundial Desde vitaminas Hasta potenciadores musculares Calcios Probióticos Y nuestra excepcional Arcilla Verde Directamente Desde Francia Únete a nuestro equipo De distribuidores A nivel nacional Para más información Ingresa a ImportadoraLiberona.com Presentamos el nuevo Forastero Cachorro Con un 28% De proteínas Y en presentación De 10 kilos Para que tu nuevo amigo Tenga el desarrollo Y cuidados Que solo tú puedes darle Al igual que Forastero adulto Alimento diseñado Con todas las proteínas Y nutrientes Que un perro de campo Necesita Y recuerda Pedir el nuevo Forastero Cachorro En tu tienda Más cercana Que tu perro Sea el mejor Un perro forastero Optimiza el rendimiento De tu caballo Con Power Up Desarrolla músculos Da energía inmediata Y mejora su rendimiento Ayuda a prevenir La fatiga muscular En ejercicios De alta intensidad Potencia el rendimiento De tu compañero equino Con Power Up Está pensando en cambiar Su carrocería Tiene un proyecto nuevo Carrocerías Ignacio Salazar De Javier Salazar Eijos Los espera Para conversar De su nuevo proyecto Carros de arrastre O de caballos Cierres Y portones Nuestra especialidad Está en carrocerías Para camiones Con detalles Que hacen la diferencia Llámenos Estamos en Calera de Tango De la cordillera De donde nacen Los ríos Crianza, amor Y buenas prácticas Son la base Del criadero Cutipay de Angol De propiedad De don Alfonso Soto Venta permanente De producto De espectaculares Líneas sanguíneas Peleco San José de Loa Entre otros Venta de montas directas Del gran reproductor Don Cachula Morcacho II En la gran yegua Cascada Ampliamente reconocida Por la afición Criadero Cutipay De Alfonso Soto Puro amor Por el caballo chileno Consulta sal Mas 569 9 4196 22 8 Estamos presentando Sello de raza El programa Del caballo chileno Vamos a empezar A marcar una roaja Para Para empezar a hacerla Le damos Dividir las púas Primero Tiene 40 Púas Le damos Dividirla Para Empezar En este caso Son 40 Púas Tenemos una Plantilla Para ir Marcando Las púas Ahora Ahora ya está Marcada La roaja Y ahora Le vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Un clavador Para empezar A rajarla Esto de la misma forma Prácticamente Que las hacía Su abuelo Igual Igual Si esto No ha cambiado Nunca Y no creo Que cambie Tampoco Si esto Va a ser Siempre Igual Y con esa Sierra Tiene que Rajar Todo 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 ¿Cuánto demora Todo ese proceso? No Solo en el En el En el día Podemos rajar Un par de rojas Aquí le presento A mi nieto Él tiene 15 años Y está aprendiendo Tal como lo enseñamos A nosotros Así que yo creo Que él va a aprender Y aprende bien Y aprende rápido Eso es lo bueno Que yo creo Que aprende más rápido Que nosotros Así que Demuestra ahí Mi nieto Para aquí Él va a desguatar Un par de rojas Buenas Yo soy Mario Muñoz Santana Soy el nieto De aquí De Don Mario Bueno Yo empecé Cuando tenía Aproximadamente 14 años Por ahí Desde el 2021 Y nada Desde pequeño Mi abuela Me había enseñado Un par de cositas Como hacer los monillos Y esas cosas Y nada Después Con la pandemia Donde no iba mucho A clase Por el tema De las clases online Me empezó a interesar esto Porque igual Pasaba mucho tiempo aquí Y nada Primero mi abuelo Me empezó A enseñar Por la rodaja Que es por lo Lo primordial Donde un espuelero Tiene que empezar Y nada Por el momento Me he especializado En este tema Luego En un tiempito más Voy a empezar A hacer con la espuela Y todas esas cosas Entonces Lo primero Que tiene que aprender Un espuelero Es hacer rodajas Y después Ya que tiene Tiene terminado El tema Ya cuando superó El tema De la rodaja Pasa otra etapa Que es el acta El acta Después Ya después Se tira Tiene que empezar A forjarla Y ahí queda Ya Queda Hecho un maestro Cuando ya Ya empieza a forjar Ya todo Completamente todo Así que Él por ahora Está haciendo rodajas Y le quedan Están quedando bonitas Están quedando buenas El sonido de la rodaja Depende mucho Mucho del maestro Que la haga Porque uno No tiene que pasarse En lo que se llama El bolillón La parte que hay dentro Si uno le baja Mucho el bolillón La rodaja suena menos Tiene que ser Casi Casi un Acorde Al porte de la rodaja El bolillón El bolillón de la rodaja Este es el centro Cuando Cuando uno Cuando uno Se pasa Deja El centro muy chico La rodaja suena menos Hay que dejarlo De acorde Al Acorde Al Al Porte de la rodaja Entonces siempre Tiene que ser así Y tiene que ser La púa También Que uno no Comerse las púas Porque las púas Siempre tienen que estar Sanitas por dentro Siempre tienen que estar Sanitas No No adelgazarlas Mucho Ni Que queden Muy tosca Tampoco Pero esa es la idea Siempre la rodaja Tiene que quedar Y después En el tiempel Después de que la rodaja Está hecha Aquí El tiempel También le da Cambia la cosa Después templadita Uno Las tiempel Primero Después que Están Templadas La rodaja Uno tiene que Revenirlas Volverla Calentarla Entonces Ahí la rodaja Le queda Que no se doble Ni se quiebre No tiene que quedar Muy dura La rodaja Porque cuando Queda muy dura Se quiebra La púa Entonces Tiene que Revenirlas Pero esta es la manera De hacer un par De rodajas Bueno Ahora vamos A hacer El proceso Final De la rodaja Que es marcar Y el bolillo Aquí Nosotros Le hacemos Así Y esto Nada más Se hace Para ir Marcando El puente De la púa Una vez Que está lista La rodaja Que está lista Lista Viene La marca La marca Que nosotros Todos ahí Hemos marcado La rodaja Que Esa es la marca De los Santana De la rodaja ¿Punto? Claro Todas las rodajas Santana De esa marca Ahora Terminamos La rodaja Vamos a ir A la fragua A doblar Unas Hasta que Están Tan Tan Preparadas Para doblarla Oiga De esto Llegamos A esto Después De la Después De fraguarla Llegamos A esto Así Ahora Se la vamos A doblar Para que Le hicieran Un vistacito Aquí Vamos Vamos A dar Vuelta El hasta Para empezar A hacerla Aquí Estamos Dando El lado Donde Tiene que ir La hechura La postura Del hasta De la espuela Todas las espuelas Son casi Estándar Algunas personas Necesitan La hasta Un poquito Más ancha Pero Es Ahora Ahora vamos Vamos A las A las Astas Vamos A rayar Unas Astas Para 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 meterle calor Aquí Se raya Hay que rayar Todo el hasta De la espuelas Pero Las rayas Que salgan Ahí estamos Haciendo Un par De espuelas Que van Con Con cordón Al medio Primero Estamos Haciendo Las rayas Para Introducir El metal Este es El chapeado Que se llama O Dama Esquinado Le llaman A nuestras Personas En este momento Estamos Viendo Cómo Mario Va Preparando La magia Porque Después Del rayado Se está Haciendo Con la sierra Para hacer Los hilos Para poner Incrustar Los hilos Después Va a venir Un proceso De martillado En donde Toda esta Hasta Se va a ver Como una Cosa Indefinida Golpeada Y posteriormente La magia Final Él la va a hacer Con una sierra Con una lima Perdón Que el momento De pasar la lima Sobre ese sierra Golpeado Empiezan a aparecer Como una poesía Como una magia El trabajo Y la fineza Del trabajo Que Don Mario Está haciendo Todo el material Está tenso Porque está golpeado Están durecidos Y ahora Hay que meterlo A la flora Para relajar Relajar el material Y no salta Así que vamos A meterle la flora Para que se relaje Siempre Siempre los materiales Cuando se golpea Se endurecen Entonces uno Tiene que Recocerlo Para que se relaje No salte el material Ahí se supone Que el material Está blandito Entonces todo Se adhiere No tiende A soltarse Vamos a mojar Aquí Ahí se nota Que están Las incultaciones De hecho Ahí Aquí va a empezar A aparecer Mira El chapeado Ahí empieza A brotar Este es el proceso De calar Los piguelos Hay que ir Sacándole El pedacito Mi nombre es Juan Escobar Yo trabajo Hace 14 años Con Don Mario Y me especializo En piguelos calados El piguelo calado Se empieza De parte De este material Luego pasa A la forja Y ahí Una vez que ya Está forjado Uno lo prepara Que está liso Entonces uno Lo Estando liso Ya preparado Uno lo marca Nosotros En este caso Yo lo marco Con plumones Y luego Paso Al tallado Que es el proceso Que estamos aquí En este momento Y acá también Le puedo mostrar Uno que ya está Casi semi Terminado Semi terminado Aquí falta Darle las terminaciones Y el chaparlo Entonces esto Es ir sacándole Dándole la figura Entonces uno Con los golpes Aquí se trata De ir sacándole El pedacito No No hundirlo No hundirlo No tiene que salir El material La pepa Que le llamamos Este ya está Semi avanzado Este piguelo Obviamente Ya le tengo La forma Del copigüe Realizada Realizada Y estos piguelos Los hacemos en chapado En alpaca Como decía don Mario Las espuelas Y también en plata Que eso ya Son trabajos Más exclusivos Y también en plata Tenemos piguelos Que son ya Exclusivos Porque no son Tan corrientes Como los modelos Tradicionales Que tenemos Este es la manera De insertar El piguelo Con el hasta Y esto Tiene que quedar Es una línea Que lleva Una curva Esa es la gracia De la espuela No tiene que ser La espuela Para mi gusto No tiene que ser recta Tiene que quedar Una espuela cómoda Para correr Y para correr Tiene que ser así Tiene que Para que la roja gire Y no se tranque Me he dado cuenta Que Todo Todo artesano Debería Practicar El rodeo Para darse cuenta De los detalles Para la comodidad Del jinete Yo creo que Para mi gusto Esto es lo más cómodo Que hay Para correr Hoy en día La vaca En el caso De la espuela Esta es ahí Y esta Ahí Aquí les presento Parte de mi trabajo Ahí tiene Una espuela Escaladita Esta es la La espuela Para trabajo Para correr Para todo Es la que más aguanta Dentro de todo Es la más sencilla De todas La tradicional Ralladita Que se llama Lomo de Toro Después viene Esta escalada Después ya viene El trabajo en plata Que son estos Son más Más exclusivos Pero Ahí está Más o menos Parte ¿Y ese trabajo Cómo se llama? Castellana Este es un trabajo Castellano Este se ha hecho Este trabajo Uno de los trabajos Que más aguanta Se ha hecho Toda la vida La espuela antigua Que usted ve Que vea En el museo La mayoría Tiene estos trabajos Este es uno de los trabajos Más fino Que se ha hecho Siempre Toda la vida Hay varias Como ya hablamos De las características De las espuelas De Don Mario Como el numerado Como el lobo Etcétera Pero por ejemplo Vemos que las chapaletas Onde los pasadores De Don Mario Son distintas A la De otros maestros Por las formas Más redondeadas ¿Ya? Y diría yo Que ese modelo Es el que Es como La bandera suya ¿No? Es como la más típica ¿Ya? Y aquí tenemos Las caladas Que son Otras variantes Y estas son Unas joyas Que Imagínense Con el amor Que fueron hechas Que fueron hechas Para sus hijas Para sus hijas Claro Si ven Aquí tenemos Este que tiene La forma Que se parece Que es la influencia Mora A través de los españoles Y esta es totalmente Redonda Es distinta Claro Y esta Para qué decir Esto sí que Es creación Propia de Bombario Son únicas Una vez Me arretó Porque yo dije Que los artesanos Repetían formas Y no creaban Y vino Y me mostró Una espuela Que era totalmente De diseño propio ¿Se acuerdan? Claro Durante mucho tiempo Que era muy superior A la que tuvieron En tu antepasado Tienes tu tierra Tienes tus caballos Tienes un taller Moderno Etc Y eso yo creo Que ha sido un incentivo Para ti De darte cuenta Que esto es todo un mundo Adelante Eso es lo que yo le digo De la enseñanza De don Ramón Santana Pastene Bisabuelo Del hombre Abuelo Abuelo Del abuelo Del Se perpetúan En el tiempo Que lindo ver Que Sangre Joven Hace esto Por pasión Más que por necesidad Y así es que Le agradezco A ustedes Que Se estén proyectando Y se estén proyectando Con amor A lo nuestro Alistair Forrajero Calidad y compromiso Al servicio De sus caballos Alfaplaz Comprometidos Con tus proyectos Titan Horse Tu caballo Es lo que come Vino Gran reproductor El vino Del huaso chileno Presentó Sello de raza Sello de raza